Ella es bella Hoy Quiero que me digan Que hacían ustedes dos juntos En Agua Hermosa Te descargo de una bastarda Que ni siquiera sabe si es hija tuya Puedes ser hija de cualquier otro ¿No te das cuenta? Y no te voy a perdonar Si descubro que me has traicionado A las 8 pm Hora del Este Solo por nuestra tele